Hola, hola, bienvenidos y bienvenidas a este segmento Píldoras Mágicas, el segmento de la magia de Sanar Podcast, donde te comparto las herramientas que me han transformado la vida de manera súper efectiva para que las pongas en práctica ya para esas impacientes overachievers que quieren resultados para ya, para que vean cambios en su vida inmediatos. Yo soy su host, soy Carla Melo y soy una life coach apasionada por el desarrollo personal y hoy les voy a compartir una herramienta que se llama Brutalmente Sincera. Esta herramienta de verdad a mí me ha cambiado la vida, es algo que cada vez sube de niveles porque cada vez tú te enamoras de decirte más y más verdades porque se trata siempre de volver a tu esencia, de ser fiel a ti. Y bueno, ¿qué es? ¿Qué es esta herramienta de Brutalmente Sincera? Sinceridad brutal. ¿Qué significa esto? Para mí es un valor, es una herramienta que quiere decir ser leal a ti. Significa vivir en integridad, significa sacarte de todos esos juicios, todos esos pensamientos, todos esos deberías que te impone, tus experiencias, tu pasado, tus padres, la sociedad, quien sea y ser fiel a ti. ¿Qué quieres? ¿Qué es lo que a ti te hace feliz? ¿Qué es lo que tú, a ti te mueve? Lo que vibra en buena sintonía contigo, lo que te expande a ti, lo que es ligero para ti. ¿Cuál es tu verdad? Sinceridad brutal quiere decir decirte la verdad a ti. Entonces, ¿cómo hacerlo? La verdad, yo lo hago con preguntas, siempre, siempre me cuestiono. Enamórate de cuestionarte, nunca creas nada de lo que yo te digo, ni lo que tu mente te dice. Siempre cuestionate, ¿esto es mío o de alguien más? ¿Este juicio a quién le pertenece? ¿Esto que estoy haciendo me hace feliz a mí o le estoy haciendo felices a mis padres? Por ejemplo, en el cuerpo, yo cuando apliqué esta herramienta de brutalmente sincera conmigo, yo pasé mucho tiempo queriendo como que fit in en ese proceso de ama tu cuerpo como es y no puedes tener metas como que estéticas o el otro extremo, ¿no? Que tienes que ser súper flaky y definida para tener un cuerpo perfecto. No. ¿Qué significa la brutalidad ser brutalmente sincera en este sentido? ¿Cuál es el cuerpo perfecto para ti? ¿Qué es eso que a ti, como en mi caso Carla Melo, me hace sentir bien, me hace sentir expandida, me hace sentir radiante, me hace sentir perfectamente en paz y en armonía conmigo? Entonces, eso, ¿cómo lo haces? Haciéndote preguntas, liberándote de juicios, liberándote de todas esas cargas emocionales, energéticas, de pensamientos, de que te enseñaron, de que deberías, de que esto se hace de esta manera, que es lo correcto, que es lo incorrecto, y ser sincera contigo. ¿Cómo te tratas? ¿Qué te dices cuando estás sola? Porque mira, aquí una clave de cómo hacerlo es que tú puedes mentir a todo mundo. Puedes decirle, yo era una experta en decir, estoy súper bien, me va súper bien, y mostrarme como la más fuerte, la perfecta, la que está todo el tiempo tranquila, de que todos les salen las cosas bien. Pero tú puedes mentir a todo mundo, pero jamás puedes mentirte a ti. ¿Qué pasa cuando estás sola? ¿Qué haces cuando nadie te ve? En esos momentos son los que tú puedes ser totalmente sincera conmigo. ¿Qué es lo que yo quiero hacer de verdad con mi vida, con mi cuerpo, con mi comida, con mi salud, con mi trabajo? ¿Qué es lo que me hace feliz a mí? ¿Qué se siente ligero? Y eso se siente en tu cuerpo. Cuando tú no dices una verdad, las cosas se vuelven pesadas, se vuelven difíciles. Y en cambio, cuando tú te dices la verdad, cuando estás alineada con lo que tú quieres, todo se vuelve, se da con mucha más facilidad. Entonces, ¿cuándo hacerla? Siempre. Yo lo aplico a cada momento, porque cada momento te acerca o te aleja de tus sueños. ¿A dónde estás caminando? ¿Hacia lo que tú quieres? ¿Hacia quién quieres ser? ¿O te estás alejando cada vez más y estás buscando un prototipo de una persona que te dijeron que era lo correcto? Yo pasé por muchos años siendo... Yo tenía, ¿no? Tenía ya la casa, dinero, la profesión, pero había algo adentro mío, un hueco en el pecho, un vacío que no se llenaba con nada, porque yo no estaba siendo leal conmigo, no estaba siendo sincera conmigo, no estaba viviendo en integridad. Entonces, cada vez que tú vayas a decidir, a tomar decisiones, a hacer algo, a decir un sí a alguien, sinceridad brutal, sé sinceramente brutal contigo misma. Aplica eso, dite la verdad, enamórate de decirte la verdad, vive en integridad. Tu palabra es una arma súper poderosa. Entonces, lo que dices, lo que piensas y lo que haces tiene que estar en alineación, porque si no se crea distorsión y por eso te sientes pesada, por eso las cosas no fluyen, por eso las cosas no resultan como tú quieres, porque no estás siendo sincera contigo misma. Entonces, ahí vienen cuáles son los efectos secundarios. Primero que nada, si tú eres brutalmente sincera contigo, te vas a quitar un peso de encima, literal. Yo, cuando trabajo con mis alumnas en Health Coaching, literal, cuando empiezo a ser sincera contigo misma, bajas hasta de peso. ¿Por qué? Porque estás siendo leal a ti, porque te liberas de carga. Sostener mentiras, sostener cosas que no son tuyas, requiere de mucha energía. Obligarte a hacer cosas que no están alineadas contigo, requiere de muchísima energía. Y cuando tú dices la verdad, aunque a veces va a ser incómodo, porque va a significar muchas veces, marcar límites con las personas, decir no o dejar de hacer eso que estás acostumbrado y que se siente más normal. Porque ¿qué es normal? Lo que te dice la sociedad. Pero quizás lo normal no es lo correcto para ti. Entonces te vas a sentir mucho más ligera. Y como ya te estás aligerando, obviamente también vas a hacer más espacio. ¿Más espacio para qué? Para recibir eso que de verdad quieres en tu vida. Para recibir a tus sueños, para recibir todos esos milagros, todas esas cosas que tú quieres y le estás pidiendo a Dios, a un universo, a quien sea que tú creas. También te vas a volver muy magnética porque cuando tú te dices la verdad, cuando eres leal a ti y cuando tú te enamoras de ser sincera contigo, tú atraes eso en tu vida. Atraes a personas sinceras, atraes a todo eso que tú quieres, a tus sueños y las cosas te llegan mucho más fáciles porque tú vives en alineación, vives en integridad y todos somos seres energéticos. Entonces, ¿qué atraemos? Y si tú dices, ponte, ay sí, estoy súper bien con mi novio, pero en realidad es como que vives pensando como que, ay, pero es que me gustaría que fuera así, me gustaría que sea fuera así, yo quisiera que cambie esto, pero estás bien con tu novio porque no quieres estar sola. Entonces, vas a traer situaciones que te van a hacer sentir sola, quizás hasta te dejen, ¿me entiendes? A mí me pasó algo así, pero entonces, por favor, enamórate de decirte la verdad. Sinceridad brutal siempre, siempre, cada paso que das, cada decisión que tomas, cada cosa que haces o que no haces es una semilla, una semilla que se planta y que en uno u otro momento vas a cosechar tus frutos. ¿Qué frutos quieres cosechar? ¿Qué quieres lograr en tu vida? Como te dije, puedes mentir a todo mundo, pero jamás puedes mentirte a ti. A mí esta herramienta la empecé a aplicar cuando escribía, porque cuando escribía muchas veces era como que, uy, no, no, ¿qué van a pensar? Entonces, yo me di cuenta de eso y es como que, no, ¿qué voy a pensar yo? ¿Qué piensas tú de ti? ¿Qué tanto te respetas a ti? Decirte la verdad, vivir en integridad con tu verdad es respetarte. Y bueno, aplica esta herramienta ya. Te juro que tiene unos efectos inmediatos impresionantes, pero ya sabes, no me creas, pruébala y cuéntame qué te pareció. Me encanta conectar con ustedes. Gracias por cada mensajito. Espero que esta herramienta les sirva y la pongan en práctica ya. Que tengan una hermosa tarde. Bendiciones.